La primera lectura del día de hoy ha sido tomada de la primera carta de San Juan en el capítulo segundo. Es bueno dar una explicación de por qué aparece este texto. Nuestra iglesia no es caprichosa en la manera de presentar las lecturas en la Santa Misa. Tuvimos el tiempo de Adviento que nos preparaba para contemplar el misterio del Dios hecho hombre. Es decir que la encarnación, el gran misterio de la encarnación, es el que llena a este breve tiempo litúrgico de Navidad. El tiempo de Navidad empieza con la solemnidad de la Navidad, es decir el 25 de diciembre, y termina con la fiesta del bautismo del Señor, que es como la gran manifestación del Mesías frente a todo Israel. Ese es el tiempo de Navidad. Siendo así las cosas, ¿qué tiene que ver la primera carta de Juan? Si recordamos, porque ese texto fue leído en su momento, la primera carta de Juan empieza contando el encuentro de los apóstoles con la palabra de Dios. Lo que habíamos oído, lo que habíamos visto, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado. Esta es la frase que en cierto sentido captura el sentido, captura el significado, el enfoque de toda la primera carta de Juan. La vida se ha manifestado, en Jesucristo tenemos la plena revelación de la vida, y esa vida se ha mostrado a nosotros, se ha hecho cercana a nosotros. Los que han recibido esa vida son en primer lugar los apóstoles, ellos han estado en contacto con el Mesías, ellos han conocido y han recibido el beneficio de la gracia directamente de la fuente que es Cristo. Pero luego, nosotros, guiados por los apóstoles, entramos también en comunión con esa misma fe, con esa misma esperanza, y con esa misma caridad que ellos tuvieron. Esa es la maravilla, esa es la hermosura que encontramos en la primera carta de Juan. Entonces, toda la primera carta de Juan es algo así como una homilía sobre la encarnación, es como una larga meditación sobre el misterio precioso de que Dios se ha hecho hombre. Ese es un modo, entonces, de resumir ese documento, y se entiende porque la mejor época del año para leer la primera carta de Juan es el tiempo de Navidad, porque nos hemos preparado durante cuatro semanas de Adviento para ver al Dios hecho hombre. Y la primera carta de Juan es una meditación sobre la encarnación. Pero hay otro modo de resumir la primera carta de Juan, y precisamente aparece en el texto de hoy, hoy en la primera lectura. Nos habla este texto de cómo el resumen de la fe cristiana es que Jesús es el Cristo. Ese es el resumen. O sea que también se puede condensar la primera carta de Juan diciendo, Jesús es el Cristo. Te digo más, no sólo la primera carta de Juan, no sólo ella. Todo el Nuevo Testamento se puede resumir en esa expresión. ¿Y qué quiere decir Jesús es el Cristo? Cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo el Mesías de Dios, estamos diciendo la gran propuesta que Dios tiene para darnos su salvación. ¿Y Jesús quién es? Pues Jesús, Jesús de Nazaret, es el humilde profeta peregrino, abundante en caridad, poderoso en sus obras, sapientísimo en sus palabras, pero sobre todo humilde en su figura, aquel que como cordero llevado al matadero no enmudecía, no abría, enmudecía y no abría su boca porque se ofreció por todos nosotros. Entonces, según la primera carta de Juan, todo el contenido de nuestra fe es ver en la humildad, en la caridad, en el sacrificio de Jesús, la propuesta de Dios. Porque espontáneamente uno piensa que la propuesta de Dios es algo así como mucha fuerza, mucha sabiduría, mucho poder y resulta que la gran revelación de Dios no está en algo súper inteligente, sino en algo que parece súper absurdo, que es la cruz. Y la gran revelación de Dios no está en algo súper poderoso, sino más bien en algo que parece súper frágil, como es la carne humana crucificada. Entonces, la fe nuestra se resume, según la primera carta de Juan, se resume en eso, en que ese es el camino que Dios ha escogido y que la verdadera fuerza, la verdadera sabiduría, el verdadero poder, no son como lo imaginábamos, sino son como nos lo ha mostrado Jesús, el Dios hecho hombre.